¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad es que sí. Sabéis que estamos totalmente involucrados en el aniversario de la compañía. Es un placer tener a estos jugadores y a la Real en casa. Lo estamos disfrutando nosotros, nuestros hijos y la verdad es que es un placer y agradecer a la Real. ¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad es que conocer una empresa tan importante de la provincia y poder convivir un poco con la gente que trabaja aquí y sus hijos es algo que es bonito para nosotros y de vez en cuando viene bien a ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!